Buenas, hello everybody ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien ¿Vieron que es otro foto? Claro, por supuesto Porque me he mudado a la casa de una amiga Esto es temporal, porque ahora estoy buscando otro lugar a donde irme, porque me tuve que ir de mi departamento, porque me explotó el boiler en la cara. ¿Cómo, cómo? Boiler a la gente de acá de México, ya sabe lo que es, a los que son otros países, es como si fuese un termotanque Me quemó, de hecho no sé si se va a lograr ver en toda la parte derecha, pero estoy vivo Por suerte Creo que me cuenten cómo les fue en estas dos o tres semanitas que no subí video, otro tema fue por la mudanza y porque estrené Wicked mis alumnos, mi amiga Tania, que juntos dirigimos la obra y fue hermoso entonces, fueron varias cosas que no me permitieron hacer videos pero aquí estoy de nuevo LLEGA HORA Pero antes de seguir charlando, saben que tienen que ponerse un STOP, una pausa y hacerse su juego el momento de la semana, que en mi caso es cafecito de chocolate blanco fuerte ¿Cómo, cómo? de mi Nespresso Vertuo del Amor Nespresso, sigo esperando que me hagas canje Escribirme a mis redes sociales Hola, ok, estoy ahí en todas Ustedes también ahí, síganme Y hacemos canje en Nespresso Yo soy feliz con mis cafés esperíos y yo soy un buen representante tuyo ¡Correcto! Ustedes que están tomando whiskeysito, fernecitos, mate, té, café, chocolatada agua, gaseosa, de todo sea lo que sea que estén tomando, déjenme cuál es su juego el momento de la semana ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a la performance que hizo Dana en el MTV Meow 2024 La tiraron un montón, re todos lados Síganme en todos lados porque yo escucho lo que ustedes me piden ¿Escucho o no? Leo y les hago caso, así que también suscríbanse Suscríbanse, comenten y tenen like Así que a veces somos más pero déjenme en los comentarios que quieren ver Así les hago caso Voy a reaccionar a esta performance Sé que fue una revolución en todos lados Entonces sí me da mucha intriga Voy a decir algo Es mi punto de vista Lo que creo, lo que veo No es la verdad absoluta Trabajo en el ámbito artístico Así que sé de lo que hablo No soy un inventado Pero siempre es mi opinión Así que no se ataquen Estos Qué buena imagen la de ella acostada Sola Bailarines Apa Está por empezar The Fall Antes quiero hablar Está todo en rojos En negros Los vestuarios tienen una unión Eso me gusta Porque ya nos da como un clima Si las luces pueden arruinar o mejorar un espectáculo Tenemos todo rojo Con humo Y tenemos un cenital a ella En blanco En esta primera instancia La parte como artística Muy bien Qué lindo Hasta ahora No puedo descifrar Si está en vivo O hay playback Si se escucha como en vivo Pero a la vez Hay algo como Que me hace dudar Perdónenme mi vida Si ustedes saben Si estuvo en vivo O en playback Que te estén ya en los comentarios Capaz yo me estoy re adelantando Y más adelante Logro darme cuenta No sé qué les parece a ustedes The Fall A mí este tema me encanta ¡Uf! Ahí está el agudo ¡Amo! ¿Qué? ¿Qué fue todo eso que hizo? ¿Qué? ¿Sabían lo que yo amo de Dana? Que siempre las presentaciones en vivo Modifica cómo está cantado Le alarga Le acorta Gracias Lo del CD ya lo tenemos todos Remil escuchado y Remil sabido Así que está bueno que esto suceda ¿Saben por qué? Si puede llegar a estar en vivo Hay como una robotización Desde este lado Más como artístico de Es un robot Porque la estaban manejando ¿Se entiende lo que quiero decir? Como sí O como no Como siempre Su presencia es increíble Se para No podés no mirarla Y puede no gustar Lo que quieras Pero ella brilla Arriba del escenario Te guste o no te guste ¿Vieron esa pose Cuando estaban todos así? Qué hermosa imagen Es súper importante Cuando alguien arma una puesta O cuando arma una coreografía O una corpografía Tienen que estar como Ay bueno me gusta esto Porque soy caprichoso No Para mí Todo tiene que tener un porqué Todo tiene que estar justificado Esa pose En ese momento Después de que le hacen Como esa ola Tiene un motivo Así es Las luces vienen acompañando Muy bien Y los bailarines Me encanta Porque muchas cantantes Se buscan bailarines O bailarinas Que no tengan tanta energía Como para Que no resalten más que yo Estos bailarines están Al tope Al igual que ella Y eso me encanta Y eso es lo que debería pasar Guardarse el ego En la ola Buscar gente que sí esté a tu altura O inclusive más todavía Para que te complete el show Increíblemente Me encanta ¿Qué? Eso sí está en vivo Para los que dicen Que no cante en vivo Esa nota clavadísima Ven que ahí no se escucha Esto como robotizado Tiene que se escucha Súper claro Súper adelante La nota clavada Sostenida ¡Qué hermosura! Esa escalera de E ¡Me encantó! Acá ya estamos escuchando Que hay una base de fondo Y ahora sí Sí o sí que ella canta en vivo Al igual que lo que hizo antes Y ahora si nos ponemos a ver Cambió la luz a verde También nuevamente Con blancos Para que se le espere a la carita ¿Verdad? Las luces siguen acompañando Siguen ayudando Bailarines Están muy bien distribuidos En el espacio Bailando a full Esto es un show Más que internacional Es increíble lo que está haciendo Me encanta que ella haga estas cosas Se me pone el pelo de gallina Entonces la gente que dice No canta No solamente son El hate que le tiran Y las cancelaciones No me representa a mí En México ¡Aaah! Ustedes no tienen cerebro Ahí tienen Lo que ella puede hacer Baile Luces Corio Niveles Tu arriba Tu abajo Ahora ella está en esta plataforma Talented Brilliant Incredible Ven que ahí cambió la luz Ahora empezó a venir un dorado ¡Uhú! Ven ahora sí está en vivo Cuando estuvo arriba Sigo dudando Él sigue dudando Él se iba contando que dudaba Cambiaron las luces Cambió la música Cambió la energía del show Ese cambio de ropa Le sacaron lo que tenía arriba Y ahí como el abrazo con la chica ¡Aaah! Me encanta Todo está pensado Todo está armado Es genial, ¿no? Amo que sucedan estas cosas Lo que veo ahora son solo bailarines Mujeres bailando con ellas Porque tienen que ver con la canción Platonic Ahora es más tranqui Está caminando Como que está mostrando como Bueno, mira, puedo hacer esto Pero también puedo hacer esto Pero también puedo hacer esto ¡Puedo! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ay! Todas ahí con el pelo ¡Me encanta! Ahí van los varones Y se sube a la plataforma ¡Uhú! La nota que hizo Lo clavada que estuvo Lo hermosa Igual que la pasada Pero esta es una nota No tan aguda Más media para ella ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Después de decirte Mira la nota que te puedo hacer Te pongo a bailar Como una diosa hermosa Y ¿sabes qué? Que siga la base De fondo cantando Porque yo me preocupo Solo en bailar Sí, claro A mí eso me encanta Y la gente que dice No, porque si yo pago una entrada Quiero que sea en vivo Porque si yo pago una entrada No quiero que ella baile Porque suena mucho más Que la base que ella A mí eso no me gusta Lástima Que no te guste No vayas Para mí es hermoso Porque ella dice Acá te cante Y acá me pongo a bailar Increíblemente No se preocupa por lo vocal Solamente baila Está entregando su Dana bailarina Sigo insistiendo Que es un show Internacionalísimo Para ya tocar ahí ¿Cómo se llama? El bowl este En el intervino del Super Bowl Y si me dicen que no Discúlpenme Porque está haciendo mejor esto Que varias que estuvieron en el Super Bowl Muchas hicieron playback completos Bailen o no bailen Porque es verdad ¿Dónde está la vara? Seamos sinceros Si la castiga un montón a Dana Cuando está haciendo cosas Que otras artistas Ni pueden hacer No entiendo la coherencia De la crítica Y del hate Y de todos sus comentarios En redes sociales Cuando deberían aplaudir Si no querés aplaudir Porque no te gusta No digas nada Porque si no quedas como Medio como un burro Diciendo cosas que no son Porque cualquiera habla En redes sociales Porque claro Como todos tenemos deditos Comentan porque es libre Comenten entendiendo Googleando Si no mínimo un poquito ¿Qué? ¿Qué es eso Que me hizo arriba agudo? No es así en la canción Me encontro Estas cosas a mí me sorprenden Y eso es lo que me encanta de ella Que no lo esperas Cuando un artista canta No canta Canta con la base Canta la base sola Sin ella Te está demostrando Que hay una base Que la está sosteniendo El playback es eso Es mentir Acá no Que haya una base Es lo mínimo De lo que hay que ver En todo este showsazo Sabelo Está haciendo arreglos Con su base Porque ella se pone a hacer voces Con la base de ella Que sexy Que sexy Las cámaras El juego de cámaras No 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 La amo Ay el beso Amo El beso Nadina Este tema no me gusta mucho No lo voy a mentir Ay el que entró Ahora con el tapado violeta Ese vestuario Lo amo Ese corsé Que están poniendo ahora El vestuario nuevo Acá se volvió a enloquecer Todo de nuevo Ese beso Gracias Era necesario No estuvo puesto Porque si Los cambios de dinámica Que están haciendo Los bailarines Con las luces Que le pusieron Un vestuario nuevo Este tema no me encanta Es bailarina Digo Está dando show acá Está perfecto Uy Estos bailarines Por favor La amo Ah está haciendo Vogue ¿Qué? No 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 Uhu Ella siempre haciendo alusión A la comunidad LGTBQ En este caso El Vogue Esta tirada del piso Es muy de dragas Me encanta La verdad que lo hizo hermoso Los bailarines Los amé Las líneas de los bailarines La potencia El fuego con el que bailan Cuando crees que Ya uno puede ir más Es como que sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Te sigue dando cosas Y como si no bastara Se tira al piso Y te canta de ahí Y está bien ¿Qué? Uf No 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 ¿Qué van a salir a decir ahora? ¿A dónde pueden criticarla En todo este clip De cinco minutos y medio? No van a tener a dónde Ni con qué No Es una estrella Es una artista Canta Baila Detalle internacional No tiene nada que envidiarle A ninguna Katy Perry Lo hizo increíble Se lució, el weasel del principio es Hermoso y sin palabras, quiero que me dejen ustedes En los comentarios que les pareció el show, lo vieron en vivo, lo vieron en vivo Lo vieron por Youtube, quiero que me cuenten todo Para que podamos ahí intercambiar y que me cuenten toda la Información que tengan de este show, si lo produjo ella O quien lo produjo, como fue, no tengo muchas más cosas Para decir, hasta que llegue el video de esta semana Espero que les haya gustado, quiero que me dejen En los comentarios que opinan, que piensan y que quieren Con respeto a ese clip, les gustó, les gustó, que les pareció Quiero que me dejen todo, siempre con respeto como les digo Siempre, no se ataquen, por favor Para que podamos ahí intercambiar las Opiniones, saben que me tienen que salir en mi Instagram Y mi TikTok, que aparejo como joelavadokey Para ver como mi día a día, y también obviamente Suscribirse al canal, suscríbanse, comenten Y denle like Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre En serio, se los agradezco un montón, que tengan una hermosa Semana, pásenlo bien, disfruten, hagan lo que aman Que es lo más importante, y nos vemos en el video De la semana que viene